Este miércoles arrancamos celebrando la canción criolla y un día muy especial para nuestros niños, Halloween. Además, Suchi, aprenderemos a hacernos maquillajes para la fecha y conoceremos esos postres deliciosos de Halloween. Y en la cocina tenemos un plato para la locación. Prepararemos unas hamburguesas del terror. ¡Buenasas! Además, todo Halloween viene con bailetón, por eso estarán con nosotros las charangabaneras. ¡Ya lo sabes, 10 en punto de la mañana! ¡Tú tienes una cita para estar más conectado!